Dios concedeme serenidad para aceptar las cosas, que no puedo cambiar, valor para cambiar las que puedo, y sabiduría, para conocer, la diferencia. Dios concedió serenidad para aceptar las cosas, que no puedo cambiar, y sabiduría lo que puedo cambiar, y sabiduría lo que puedo cambiar, y sabiduría la diferencia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.